El sobrino del rey Felipe se ha convertido en todo un rompecorazones. Es una realidad que el rey Felipe no es el único borbón que en su época como príncipe de Asturias ha robado corazones y suspiros, pues era considerado como el soltero de oro de toda España. De vuelta en el 2022, su sobrino Pablo Urdangarín toma su testigo, y amasa cada vez más un séquito de fans que no solo admira su destreza deportiva, sino también su belleza. Así quedó expuesto en un divertido vídeo que posteó la revista Hola. En su perfil no es de extrañar que cada vez que el atleta termina de disputar cada partido de temporada, siempre lo esperan a la salida de los recintos deportivos decenas de personas que se acercan para conocerlo y tomarse alguna foto con él. Lo mismo ha sucedido esta semana en su último viaje hasta Sevilla, donde se encontró con otro contingente que lo aguardaba. Sin embargo, el momento más entrañable sucedió cuando una señora de la tercera edad le pidió al deportista tomarse una fotografía con su móvil. Pablo Urdangarín muy atento la ayudó un poco a desanudar la correa que sostenía el aparato alrededor de su cuello y finalmente procedió a realizar la captura. La señora, muy simpática y quizás sorprendida por lo fotogénico que resultó ser el jovencito, dijo en frente de todos, «¡Pero qué guapo eres, hijo!», lo que provocó las risas del balonmanista, los fanáticos particularmente, los periodistas adoran a Pablo Urdangarín. Ha logrado meterse a los reporteros en un bolsillo gracias a su amabilidad, y buen manejo de las situaciones de crisis, como la que sacudió a su familia a principios de año, cuando Iñaki Urdangarín fue descubierto en su sonada deslealtad a la infanta Cristina. Tuvo tanta frialdad que podría ser un gran político, dijo una persona en su momento. Palabras más, palabras menos, no dudamos que solamente se trata de una mente disciplinada, y un comportamiento digno de una educación a prueba de presión y... Pero en este tipo de situaciones, todo resulta distinto y a pesar de que Pablo Urdangarín no siempre desea responder a las indagatorias de los reporteros y prefiere enfocarse en el deporte, nunca abandona sus buenas maneras, el cariño y agradecimiento que expresa a sus fanáticos por todo el apoyo que le han brindado a su prometedora carrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!